Este es un estudio interesante, voy a resumirlo nomás. Quiero que vean estos son los cuadros. Acá miren, la cantidad de pacientes es importante, 3.000 pacientes. Acá no hicieron nada, acá le dieron meformina y acá hicieron cambios en estilo de vida, pero de manera intensiva. O sea, con un programa, haciendo ejercicios, haciendo dieta y sobre todo logrando baja ingesta de calorías y logrando bajar de peso. Entonces, miren, la edad 50 años en promedio, el peso 94 en promedio y una circunferencia abdominal 105. Miren, parten de 106 miligramos por decilitro de lo que se llamaría ahora prediabetes. Miren, un estudio de hace casi 20 años. Y acá lo que querían demostrar es que la meformina mejora o previene la diabetes y por eso algunos médicos indican meformina para algunos pacientes para evitar que hagan diabetes. Pero van a ver qué resultados hay con este estudio. Esto es solo el peso. Esa es la ingesta de calorías. Miren, son a 4 años. En el grupo que no se hizo nada, se redujo la ingesta de calorías a 250, pero no hubo variación de peso. Es la primera curva. En el segundo grupo, la segunda curva es los que ingerieron meformina. También hubo una reducción de calorías, 300 calorías. Bajaron de peso, casi 3 kilos, 2 kilos. Pero miren, los que redujeron la ingesta de calorías, casi 500 calorías diarias, bajaron casi 7 kilos y se mantuvo por debajo de 4 kilos en los 4 años. Entonces, de acuerdo a esta curva, ¿qué hace que una persona baje de peso? Eso, más que la meformina, nuevamente, más que hacer cambios en el estilo de vida. Quiero que se grabe en esta columna de la izquierda. Es ingerir menos calorías, 500 calorías menos. Eso es lo que hace bajar de peso. Y esto es, del mismo estudio, ¿cuántos pacientes desarrollaron diabetes? ¿Qué porcentaje? Con lo mismo, pacientes que no hicieron nada de la primera curva de placebo a 4 años, la segunda curva en rojo de tomar meformina, y la tercera columna de cambios en el estilo de vida o ingerir 500 calorías menos por día. Entonces, miren acá las curvas se separan. Esto es la incidencia de diabetes. O sea, ¿cuántos pacientes desarrollaron diabetes hasta ese momento? Las curvas se empiezan a separar de 100 acá. A un año. ¿Qué quiere decir? Que a medio año es lo mismo. Si yo hago dieta, ejercicio, como menos, igual tengo el mismo riesgo. Pero recién se van separando al año, al año y medio. Y el mayor efecto se ve nuevamente. La meformina sí, es cierto. Baja el porcentaje de 35 a 30% de desarrollar diabetes. Pero miren, bajar de peso casi 8 kilos, ingerir 500 calorías menos, disminuye la incidencia de diabetes al menos del 20%. Así protege, no solamente bajando de peso, sino evitando el desarrollo de diabetes. Gracias. Gracias.